Tenemos, tenemos que hacer un enlace, vamos a hacer un enlace con la ONU. Hay una, hay una sesión, hay sesiones extraordinarias para tratar el tema de la corrupción, que está diseñada para el 2, del 2 al 4 de este mes. Vamos a enlazarnos con la ONU, rápidamente. La Contraloría y la Defensoría del Pueblo, junto al Consejo Moral Republicano, representan así el sustento y garantía institucional para prevenir y combatir las prácticas corruptas junto a los múltiples espacios del poder popular. Nos anima la convicción de que los recursos que manejan los estados y las relaciones económicas y políticas deben responder como condición sine qua non al bienestar público, particularmente el de los más vulnerables. Esto implica que ostentar un cargo público o privado conlleva también a una gran responsabilidad social que debe ser honrada en todo momento. Señor Presidente, ninguna sociedad se encuentra exenta del flagelo de la corrupción, tanto en su plano público y estatal, como en la usualmente olvidada dimensión privada, que está estructuralmente amparada por un modelo económico que premia la explotación y la usura, que promueve la concentración de la riqueza en pocas manos y genera una sociedad inequitativa y desigual. No hay corrupto público sin corruptor privado. Estos esquemas de explotación implantados y naturalizados son la causa principal de las prácticas de corrupción más extendidas y lamentablemente invisibilizadas, y constituyen una grave afrenta a los pilares de las Naciones Unidas, en especial a los derechos humanos. El pueblo venezolano hoy debe asumir las consecuencias de la aplicación criminal de un bloqueo económico y medidas coercitivas unilaterales que, como un acto de corrupción incuestionable, ha congelado activos por más de 30 mil millones de dólares pertenecientes a la República y que deberían estar destinados a garantizar la alimentación y la salud del pueblo, particularmente en medio de la peor pandemia en 100 años. Fíjense, Excelencias, nos estamos refiriendo a una modalidad de corrupción inducida desde centros de poder con intenciones geopolíticas. La agresión a Venezuela nos ha despojado de empresas, de fondos, de capacidad de financiamiento. Buena parte de esas riquezas notoriamente mal habidas ha caído en cuentas de políticos corruptos, de escritorios jurídicos y hasta en manos oscuras en el gobierno de los Estados Unidos. Este saqueo ha desatado las ambiciones de sectores comerciales y financieros que se valen de cualquier estrategia, de forma cínica e inmoral, para aprovecharse de las vulnerabilidades de empresas y sectores vinculados a Venezuela con el objetivo de robarle esos recursos al pueblo venezolano. Tal es el caso de la empresa Citgo, cuyo despojo ilegal ha generado una trama de corrupción internacional de miles de millones de dólares, que incluso ha sido recientemente desvelada por medios como el Washington Post y reconocida por las autoridades de ese país. Señor Presidente, la infraestructura institucional del Estado venezolano ha actuado con firmeza contra la corrupción en diversos niveles y mantiene una permanente mejora de la aplicación de los mecanismos existentes basados en la ley contra la corrupción y salvaguarda del patrimonio público. No escapamos a este flagelo y lo enfrentamos día a día, hora a hora. Venezuela, como Estado signatario de la Convención del 7 al 10 de junio de este año, iniciará el segundo ciclo del examen de revisión de la aplicación de la Convención contra la Corrupción abarcando el periodo 2016-2021. Este examen demuestra el compromiso transparente e inclusivo de nuestro país con la Convención. Finalmente, en nombre del presidente Nicolás Maduro, ratificamos el compromiso del gobierno venezolano con la cooperación multilateral y bilateral contra las prácticas corruptas en favor de una gestión pública transparente y de relaciones equitativas de poder desde lo político y lo económico en las dimensiones pública y privada. Muchas gracias.